Más información www.mesmerism.info Así que bueno, feliz y contento por el equipo más que nada Hoy está enchufadísimo, 8 goles, no es para menos Creo que debe ser una de las pocas veces que se hacen tantos goles Un solo jugador individualmente Y bueno, está intratable ¿Alguna motivación especial? No, la verdad que los goles vienen gracias al equipo O sea, el funcionamiento que buscamos es del equipo Más allá que uno haga o no los goles Creo que es todo mérito del equipo Y Nico, Nico que me dio 3 pelotas ahí solo La verdad que gracias a él también Son 3 goles para él también Eso habla un poco del compañerismo que hay Y de lo que generan, no solo dentro de la cancha, sino fuera también, ¿no? Sí, sí, es un grupo unido, lindo Sabemos de nuestras limitaciones Sabemos de nuestras virtudes también Pero siempre todos por el mismo lado Todos metidos Todos aportamos un granito de arena Uno atajando, el otro defendiendo, el otro haciendo los goles Pero el funcionamiento básico es del equipo Te quería preguntar algo un poquito más personal Hoy te vimos dedicar un gol a tu hija, ¿puede ser? Sí, a mi hija, sí Sos papá y bueno, contanos un poquito de ella Sí, en la primera entrevista Mandé saludos para Dili y para Almendu Y me reclamó Me dijo, papá, no me mandaste saludos a mí Así que bueno, hija, para vos Los goles, esa es la señal que nos hicimos Que saludos nuestros Así que, hija, para vos, te amo Contanos, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene? Es Ema, tiene seis años Y bueno, ella quiere venir Pero bueno, no se puede Así que bueno, me está viviendo por la aplicación Y bueno, es el video y ahora va para ellas todo Por ahí es reiterativa la pregunta Pero bueno, hoy con ocho goles Te vas bien arriba de la tabla de goleadores Y yo creo que a estas instancias Ya he pensado un poquito más O ya lo sentís un poco como algo propio, ¿no? La verdad que bueno, sí Últimamente la venimos mirando Pero como dije anteriormente El primer y principal objetivo Nuestro es terminar lo más arriba posible Sabemos que es nuestro primer torneo Es como de adaptación Tenemos un grupo lindo Entonces eso me ayuda un montón también Me motiva a que venga a la cancha Lo quiera dar todo Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Vemos que cambiaron de técnico Siguen cambiando de técnico Va probando gente nueva afuera Hoy creo que él entendió un poco más El tema de no sacarte No pasa por un lado de egoísmo O egocentrismo Sino por un lado justamente De que vas goleador Y creo que en ese ámbito no se toca ¿Lo compartís? ¿Compartís con él? ¿Sentís que se manejó afuera? Adilio no Adilio sigue siendo parte del equipo Ahora está siendo lazado Y Brando está dentro de la cancha Pero es un común acuerdo de los dos Los dos trabajan Los dos ven que es lo mejor para el equipo Como siempre decimos Y bueno, como yo le digo siempre a los chicos Acá ninguno es figura Todos podemos salir, entrar Jugaremos más, jugaremos menos Pero, o sea, el objetivo es del grupo Contame un poquito Porque hoy tienen lazado Decisión de porque Simplemente ¿Hay fecha de cobro o algo especial? Hay fecha de cobro Y tenemos a los dos sponsors también que vinieron Juan Painecura Y Abodoque Pañalería Que está ahí atrás Así que están invitados ellos hoy con nosotros Y bueno, también una manera de agradecerles Por ser parte de esto también La indumentaria Vemos que son uno de los pocos equipos Que bueno, hermosa la indumentaria Y que son uno de los pocos equipos Que tienen media Bueno, la idea fue esa Si hay equipo Que sea equipo completo Y bueno, gracias a los sponsors Como digo, Juan Painecura Delibrio Juan Y Abodoque Pañalería Que están en Allen ahí los dos Podemos tener este equipo Así que también agradecido a ellos Y es lo más prolijito posible Contanos un poquito El tema de las elecciones de colores Cómo surgió Y segundo Son dos preguntas en una El hecho de venir de Allen justamente Cómo se maneja el tema de la distancia El venir de allá hasta acá Como Bueno, los colores La camiseta Lo elegimos con Pablito Fue como un homenaje al papá Que él cuando En su época de técnico Tenía un equipo Que tenía unas camisetas parecidas A este color así Así que él me tiró la idea Y como capitán del equipo Decidí solo Decir, chicos Esta es la camiseta Lo vamos a hacer para el papá de Pablo Así que todos estuvieron de acuerdo Como te digo Es un grupo unido O sea, no hay problema Todos votaron que sí Así que va para él también Y el tema de la distancia Bueno, se maneja Porque salimos 9 y media a trabajar Entonces nos juntamos siempre en casa de Pablo Y de ahí nos venimos para acá todos Vamos rotando los autos Pero como te digo La idea es llegar, venir Participar, divertirnos Pasar un buen rato Compartir algo ahora entre amigos Y nada Disfrutar el fútbol Que es lo más lindo que tenemos ahora Siempre unidos Siempre unidos Dale, Maxi A pesar de Aparte del saludito a tu hija ¿Querés mandarle a alguien más? Bueno, a todos los chicos que vinieron Diego Carlito también Que se va a sumar un nuevo sponsor también Para la próxima indumentaria Así que también tenemos ahí a Carlito Y nada A todos los chicos de la sucursal Y especialmente, bueno Para mi hija otra vez de nuevo Que ya nos vamos a estar viendo A ver cuando llegue de casa Dale Muchas gracias, Maxi Gracias a vos